vamos a ver si se conecta bien hermano estoy diciendo que por aquí que usted ya usted comenzó la navidad hermano la navidad que arrancamos en la casa taparrilla estamos haciendo ahorita y tremendo clima de hoy no y sin lluvia y sin lluvia y sin lluvia mira también estaba viendo la bajada lo ha podido monitorear no no he podido porque estaba trabajando estaba afuera ahorita me dejó mi hijo aquí estoy en miramar estoy en miramar y me dejó mi hijo aquí y él fue a hacer otra cosa y yo preguntando en la estoy en un negocio que se llama la panera que en maracaibo hay una panera pero nada que ver con esta hay una panera ya pero no y yo le decía en mi mal que mal inglés el mío yo le decía a la mujer solamente hay soda te le decía yo no hay una cervecita no hay un vinito y está seco hoy estoy como estoy como el lengua como que dicen por ahí estoy como tabaco de bruja prendido pero nada 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 lo que mira lo que me estoy tomando un tecito no un tecito no me no todo puede ser algo casi casi que a la muchacha la muchacha por ahí se ve la muchacha casi que le lloro yo le decía mira chico estaba viendo que año tras año bueno mucha devoción mucha fe en el tema de la bajada pero se sigue politizando hermano lo que es esa bajada no lamentable lamentable increíble como van de bando y bando eso también lo que pasa que lamentablemente a la iglesia católica yo no soy católico pero la iglesia católica le ha faltado mano dura en eso sí sí definitivamente porque fíjate que se ve mucho el tema de la movilización de los partidos a pesar de que te tengo que decir algo uno de los más aplaudidos fue juan carlos fernández hoy no diga eso muy duro porque por ahí hay un grupo que le caen a piña juan carlos fernández y le dicen que juan carlos fernández tiene el 2% pero entonces están locos porque se retire que debe de retirar yo no entiendo esa si tiene el 2% da igual va a perder feo es lo que es lo que digo yo eso es lo que digo yo porque tanto entonces se preocupan tanto igual que rosales y rosales tiene el 80% no se deberían de molestar por las publicaciones que se hacen en twitter o por las encuestas que se suben si igual está ganado no 87 y que tiene rosales 87 así dicen ellos entonces yo quiero que rosales gane yo quiero un cambio para todos queremos que rosales gane ojalá pero yo creo pero yo creo que no va a ser tan fácil y además el tema de la extensión va a ser fuerte el tema de la extensión va a ser fuerte porque mira hoy me decía una persona hoy me decía una persona que es militante del chavismo pero que no es que no es ciego no además él viene de ad y me decía mira nosotros todas las semanas tenemos reunida la militancia la cosa oye se volvió a pegar el pájaro juan carlos de caracas caracas de gustó el pájaro viste sí sí el pájaro es del oeste de caracas y no me equivoco no el pájaro te ofrece está muy lejos pero te ofrecí a la parrilla no se lo ofrezco a monaga que está en miramar chico sabe que en estos días en estos días me comió una carne aquí en miami que mi esposa igual que tú es carnívora y me comió una carne tan blandita tan blandita yo no soy carnívoro carnívoro yo me gusta más la cara el pollo saludos al pájaro mira con la con una cuchara se podía romper esa carne bueno imagínate tú y barbaridad y no no aquí se consigue y por eso no la tenemos nosotros si nosotros somos un pueblo ganadero bueno yo creo que si se consigue si la tenemos lo que es es que como está la situación ahorita hermano lo más probable que el productor productor la venda digamos este como un mercado propio y lleve a comercializar el resto la otra pues pero tiene que haberla tiene que haberla porque al final de cuentas el mismo animal así es nos están enviando saludos desde cabima es un santuario de tanto recuerdo de lucio neguito neguito hoy cantando conjunto con ricardo cepeda en la bajada por fin neguito que chavista yo he conversado con neguito aquí dos en par de oportunidad y neguito es opositor neguito opositor lo que pasa que bueno el gremio 20 era muy golpeado radicalismo también sí claro y acuérdate que ese grime estaba muy golpeado no claro desde bueno desde yan carlos cuando fue alcalde está y prácticamente después vinieron unos años donde prácticamente es donde el gremio estuvo solo y lamentándolo mucho bueno la gaita protesta en venezuela se ha acabado producto también del miedo no hay del temor que hay pero de una u otra forma yo creo que negrito neguito y los gaiteros tienen una posición este muy muy definida no en cuanto a lo que es la posición política a no hacia el ayallero no pero el ayallero también hay que entender que sobrevive oye me está diciendo el pájaro mira que daniel es que es hamburguesero también que se está comiendo una hamburguesa rueda de camión mollejúa y 4x4 como las de las 72 los famosos sombreros bueno daniel es hamburguesero aquí me dice no doctores tranquilo siempre está haciendo dos puntos yo estoy haciendo dos punticas porque tengo este aquí poniendo la navidad y si estuviera por acá hermano nosotros aprovechamos la bajada de la virgen para poner la navidad a mí me gusta el viejo parra es el que me gusta a mí bueno hermano ya ya es otra cosa esas son otras ligas sí sí no te digo porque aquí estoy aquí estoy más más seco que las tuberías de hidrobarro siga tomando en este por cierto sentido pésame también a la muerte de fernando álvarez para el chico muy muy lamentable lo de fernando es verdad me entristeció un infarto fulminante me dice un infarto sí fue un infarto increíble estaba muy sentido jose luis pirela estaba muy toda su familia por supuesto bueno jose luis y él habían hecho una llave bastante interesante en maracaibo y en el zulia los últimos años no sé de que fernando fue el presidente de la mesa de la unidad en el estado zulia ahí nació una amistad entre ellos pero bueno lamentándolo mucho hermano todos son motivos de la muerte y le tocó a fernando ayer y es difícil en esta época del año además que viene la fernando lo que viene todo lo que mira de todas maneras camelia saludo sentido la muerte nunca uno dice que está preparado para la partida de un ser querido y a todos no va a tocar unos antes otros después pero no indudablemente y el tema de su esposa chiquín de su hermano baldo que a pesar de que tenían siempre esta diferencia política siempre fueron muy muy unidos una hermandad con mucho respeto y la verdad que siento mucho la muerte de fernando hoy en qué pasó con el fiscal can murió fiscal de 80 años murió fernando le digo a flavio al fiscal lo están esperando al fiscal lo están esperando yo creo que ya llegó no ha llegado no tengo entendido yo por lo menos no he visto nada de estado pendiente de la bajada este se esperaba que llegara en horas de la noche no tengo información si llegó no llegó también vi la declaración de maría corina que estaba solicitando que se reuniera así como si barro ni con la oposición que reuniera con el gobierno pero que también a escuchar a las víctimas de los familiares detenidos que estaba exigiendo maría corina y que también sería muy interesante que conversara con los familiares del general raúl isaí abaduel claro la oposición bastante interesante maría corina ya llegó me está diciendo el pájaro que ya llegó paro si quieres te conecta y nos explica dónde está que sabes del fiscal porque yo de verdad no tengo invitado todo el día en la calle no se conecte que se conecte el pájaro con mucho gusto te damos aquí puede hablar aquí no censuramos a nadie y así es hoy iba a estar hoy había invitado yo a manuel rosales pero no pudo estar por la bajada de la virgen y vamos a invitar a omar prieto y ojalá viniera diosado maduro todo el que quiera venir que venga no tenemos problema en eso porque nosotros creemos que los medios tienen que estar al servicio de la gente es decir de la información de la noticia y cada quien que se forme su criterio claro si rosa rosa le está comprometido para venir entonces la otra semana él me escribió y me dijo que no podía por la bajada de la virgen ahora si el fiscal que han llegó muy bueno eso que tú estás planteando que hable con que hable con con todo el mundo con todo el mundo pues fundamentalmente claro presos políticos y los familiares de los presos políticos pero tú sabes una tú sabes que que el fiscal dijo que él llegaba a venezuela por invitación de nicolás maduro del gobierno de nicolás maduro del presidente así digo y aparte de su argumento de que él se iba a ajustar a todo lo que era el estatuto de roma así partimos de esa de esa declaración podemos decir que va a ser una visita bastante institucional ojalá y se logre reunir con familiares de los detenidos con familiares de las víctimas con los con las oposiciones porque lamentándolo mucho y varias oposiciones en este momento la del de 4 tal la de maría corina tala de diferentes liderazgos pero ojalá y de ese informe salga algo por lo menos productivo para la gente que tiene su familiar detenido yo creo que lo mira sabe que yo no sé yo no me iba a ver si mañana conversaba con jesús vergara peña porque si yo fuera el fiscal can yo haría yo no me estaría sujeto a la agenda de tared william saad es decir no no llévame a las que previamente averiguarme las cárceles para que vea la fiscal can ese desastre que hay en nuestras cárceles venezolanas deben lo irán a llevar no y es más por eso es que a veces la gente se molesta con uno no ahí está la demostración de que el presidente de venezuela es saludos a saudí por cierto el tiempo sin saber de él que el presidente de venezuela es nicolás es nicolás ahí está porque está reconociendo la corte penal internacional indudablemente que no se puede seguir vendiendo humo el presidente nicolás maduro mira aquí te está escribiendo flavio maracaibo te dice en la bajada está mando en rosales belín rafael ramírez daniel pongue y de la vida villas mil y del otro lado está willy casanova y amar pleto bueno lo que yo te decía no lo que yo te decía a ver aquí te preguntan si gana mano de rosales vuelve en el monaga si no te creen a mí me preocupa daniel que la gente crea que porque cayó preso alexa porque cayó preso el pollo o porque vino el fiscal can los problemas de venezuela van a desaparecer eso no es verdad no no y aparte de esto mira el tuerto cuando cayó el cuarto carvajá el puerto de andrade dijeron lo mismo con lo del pollo carvajá cuando lo agarraron en españa también habían dicho lo mismo ahora que viene para acá también están alimentando esa idea y eso lamentándolo mucho no tumba gobierno eso no tumba gobierno y ojalá ojalá que pudiera haber una acción generada por eso que terminará en el cambio político en venezuela pero lamentándolo mucho lo de alexa va a quedar ahí te voy a adelantar algo más yo creo que alexa al igual que el tuerto andrade va a ser una negociación bastante interesante y va a pasar mucho menos años en la cárcel de los que todos estamos creyendo yo creo que sí yo creo que sí claro porque tiene mucha información y aquí esta gente le gusta es negociar y saber enterarse de todo para ello tomar las acciones más adelante recordemos que la justicia americana es una justicia muy lenta pero que no olvida pero no olvida eso pregúntenle a la esposa de el mexicano a la de ala del chapo el chapo y si no pregúntale a la misma enfermera de chávez que creían que habían sacado la ciudadanía ya en españa y que iban a vivir todo este su lo que se robaron sin ningún tipo de problema y dónde va a terminar para terminar aquí también con la braga naranja así es fíjate me pregunta aquí camelia entonces cuando salimos de esto salimos de esto sólo cuando los venezolanos nos pongamos de acuerdo en que la oposición tiene que hacer oposición y el gobierno tiene que hacer gobierno es decir yo me asombro porque por ejemplo no había ningún líder de la oposición ni uno solo ni uno solo guanipa medio medio un poquito eliseo fermín medio medio ninguno salió a felicitar el proceso de captura de alexar y la extradición claro por el temor también en venezuela el temor que tiene o sea el problema es que en venezuela sale alguien a declarar a favor de eeuu por la declaración de alexar inmediatamente el fiscal viene y le siembra un expediente y le siembra algo le siembra una cuestión le abre el expediente y lo meten preso está bien pero si no mira yo soy de los que cree que los que son líderes tienen que correr todos esos riesgos tú te imaginas por ejemplo el gobierno nunca lo va a hacer porque el gobierno no pone preso a quien no le molesta por eso que usted ve que guaidó anda para arriba sigue tranquilo eliseo tira denuncia y nadie le para porque no les hace daño pero tú ahí es donde yo critico que sabes que a quien critico yo que no dio una declaración bastante fuerte al mismo julio borges al mismo carlos vecchio carlos vecchio pero digamos desde el punto de vista institucional no no fue lo digamos lo fuerte que pudo haber sido y esas personas que están fuera del país obviamente son los que pudieran hablar tranquilamente pero lo que están en venezuela sobre todo este los dirigentes que están allá tú tienes razón tienen que arriesgar pellejo porque si no no se hagan llamar líderes pero pero hermano que tiene que haber verdadera oposición por ejemplo el problema es que los líderes opositores no sufren para echar gasolina no sufren para por el mira tengo una primicia te va a caer para atrás que no te lo he dicho ni en privado nosotros tenemos cuatro semanas haciendo el programa en eclipse de la popular 88.3 de 9 a 10 de la noche correcto así tengo hoy me dieron la información de que nos va a llegar una carta de conatel ya bueno entonces y ahí es caiga que ahí es caiga quien caiga y habla atacamos tanto al gobierno como atacamos a la oposición entonces imagínate tú poner fijar posición contra contra alex a estando en venezuela y entonces imagínate tú lo que significaría tener todo el aparataje político del gobierno detrás de la persona que se atreva a hablar mal de alex allá salió por eso tampoco lo jugó no 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 yo lo que digo es que si son líderes la única manera saludos a leo tigrera es la única manera de salir de esto porque no hay otra vía cuando la oposición sea verdad y no me refiero al g4 me refiero a todos a todos claro a todos por ejemplo decir que el gobierno de maduro no va a tener ventajismo claro que va a tener ventajismo ya lo tienen claro entonces a mí me da risa porque a veces se critica el chavismo lo que no se practica a lo interno y no voy a retroceder sobre ese tema pero es la única manera o sea no puede haber doble moral o sea cómo es posible que aquí en los eeuu declararon que el canal de gorrín fue financiado por el narcotráfico por el lavado y entonces todos metidos allá entonces el canal de gorrín esta semana fueron a dar entrevistas todos en globovisión entonces es lo que yo digo no hay una coherencia clara incoherencia entonces en el tema por lo menos de la gasolina la gente ha protestado miren mara quemaron un puesto de la guardia nacional en el municipio mar o en las 40 o en la 40 como le dicen donde estaban los líderes opositores porque los líderes opositores no salen a encabezar la protesta por el tema de la mafia policial militar que hay en las estaciones de servicio de maracaibo que van a esperar que van a esperar si les hacen fraude en las elecciones del 21 no vale llorar no no pueden salir a decir que hubo fraude yo creo que está claro esto no vale llorar porque bastante que se ha dicho a pesar de que yo soy defensor del voto y defensor de ir al proceso electoral por lo que ya he explicado en múltiples oportunidades no se puede hermano se ha dicho muchas veces que no hay condición y no podemos salir a decir el día 22 me robaron a la noche así es y fíjate que haya estado complicado como lara táchira aragua miranda caracas caracas la situación está muy grave yo te digo el papelazo que estamos haciendo en miranda es una locura ángel sea todas las encuestas dicen que el escenario a tres ganas jorge rodríguez el del chavismo y los chicos son capaces por el ego y es una pugna tú lo decía bien en tu columna es una pugna por el segundo lugar si hoy hoy habló hoy hubo un acto en chacao mentira en miranda donde la vio carter y donde la vio carter y en baruta hizo una movilización importante y donde el tipo decía después del proceso electoral este esperamos contar con la gobernación de miranda pero si no pero si no en el discurso dijo fuerza vecinal va a ser la primera fuerza de oposición en venezuela entonces hacia allá están apuntando hacia allá están apuntando porque quieren de una u otra forma destronar a la mesa de la unidad no por cierto nos está pidiendo ahí está el pájaro juan carlos este vaquiano en caracas y saludos a jairo ramírez está en méxico jairo ramírez jairo ramírez cuál es el de área el de área ya se fue para méxico a la embajada en la embajada en la embajada sabe que algunos políticos ven el programa pero no se mete porque los venció hermano porque y no no entonces crean instagram falso se meten en los que los integran de los hijos así es pájaro cómo está todo pájaro cómo está caracas cómo está tomás bueno este ese fiscal anda por ahí yo creo que ya llegó yo creo que ya está se fue ese fiscal llegó no se reunió con con el gobierno por supuesto y su asamblea legítima con la asamblea legítima de guaidó comisiones pero visitó a los presos visitó a los presos no creo que se haya ido pájaro tan rápido no lo sé eso no cuando averigüe yo les envío información para la gente con los familiares verga daniel yo no sé pero por ahí me dicen que a lo mejor ya se fue no me sorprendería que se haya ido pero yo no 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 creo hermano o sea porque estamos hablando de los presos y los familiares por lo menos con los familiares por los hermanos tuvo casi siete seis días siete días en colombia no yo no entiendo no 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 tres días no tres días no no tres días no 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 de todas maneras ya nos enteraremos no pero no creo el resto eso de que usted está comentando en la campaña pero si en miranda la cosa es difícil con esa división por esa división mirar y yucategui no sea porque porque usted sabe que el fuerte de la votación del estado miranda es el área metropolitana y es el latillo baruta chacabo el latillo porque y petare sucre pues y ahí es donde tiene fuerza pero me dice que el sucre está bien o cari porque el candidato que tiene ahí es bueno que es chola ah ok andré chola andré chola pero el latillo baruta y chacabo jalan demasiado voto o sea el área metropolitana y ahí es donde ahí es donde fuerte fuerza vecinal pero porque ya yo para allá pero yo como van a hacer con el tarjetón porque para votar o sea se puede votar por ocari y se puede votar por darwin gonzález van en el mismo tarjetón o fuerza vez o sea no van en el tarjetón junto no porque es que la muc o la manito él inscribió a oca y inscribió a los alcaldes de menos hachor menos a en sucre en petare pues ah ok pero ellos inscribieron con la manito a gustavo y sí a gustavo el de de chacau a gustavo duque gustavo duque y a darwin el de baruta entiende ya usaron hay una táctica para y la verdad es que hasta ahora pareciera que el entubamiento está funcionando en varias partes en varias partes del país en el caso del sur ya favorece el entubamiento a los candidatos alcaldes claro favorece a por lo menos ramírez que tiene ese rollo lo puede favorecer sí sí porque claro y de hecho lo favoreció en la encuesta porque imagínate tú que si hubiese sido tarjetón individual para cada para gobernadores y para alcaldes este ramírez quizá en la encuesta no hubiese levantado como ha levantado no porque el entubamiento con rosales que se ha convertido en un corta avión para los candidatos alcalde maracaibo indudablemente que lo ha favorecido claro y ahora en caracas pasa algo extraño o sea no sé qué está pasando en caracas y lo digo con o sea con propiedad porque tú sabes que yo me meto ángel y recorro o sea hasta ahora todos los recorridos de guanipa son exitosos son exitosos en el sentido de que este no los sabotean no hay rechazo la gente con los o sea por las zonas populares duras la gente más bien le dice mira este hay que cambiar usted es el de la manito la unidad etcétera en carriejo en candidato o pero no tiene estructura no tiene maquinaria que lo que lo empuje que lo ayude a mientras aquí de ahí este una maquinaria es repartida en dos parroquias por todas partes eso es bueno para tomar hecho bueno para tomar no hay ese muchachito más tiene una cuestión tomar tiene algo bueno de tomar no cae mal si tomamos mejor tomás el mejor político que va a tomar un tipo que tú hablas con tomás en la calle o sea si no te campañas tú lo llegas que el tipo te atiende bien habla bien pues pero no se le puede negar además que el tipo está haciendo el trabajo hace 3-4 actividades en la mañana visita 2-3 barrios en la mañana en la tarde en el mediodía medio almuerza descansa el tipo está haciendo lo que tiene que hacer porque la campaña no quiere hacer alcalde de caracas que no es fácil mientras carrie tiene el problema que él hace una que otra actividad él es más mediático el instagram el facebook tuviste como arrancó la campaña un vídeo no es malo ok en la plaza bolívar en la madrugada pero manos y mientras el otro recorrido toda caracas con 500 motos toda caracas y el espíritu mediático metiendo la maquinaria la percepción la gente se anota que ve que tiene este maquinaria fuerza y le ha peleado por ningún lado se ve ni con kioskito ni volanteando ni en nada ni ni ya ni siquiera saboteando como yo acostumbran nada nada algo tan tramando porque ellos no son así en caracas menos que de todas maneras dile a tomás que si él quiere el sábado que viene conversa con nosotros este es un programa abierto a todo el mundo y no para incomodar a nadie que cada quien exponga sus ideas y sus cosas y la gente participa y lo ve y lo oye y así en todos los programas que nosotros estamos en el del zulia mientras no nos lo cierren ahí estamos y yo sigo tú sabes que en el canal factores de poder bueno muy agradecido mañana le digo a gollo que es jefe cooperativo de campaña gollo cario a tu amigo para que hable con él para para que los pautes para que pautes para muchas gracias gracias a ustedes siempre pendiente porque con ustedes yo gozo una bola otra pero es lo que yo veo entonces yo no les puedo decir otra cosa sino lo que yo veo así está bien está bien perfecto para el pájaro juan carlos un muchacho que viene de abajo ese muchacho que ustedes ven allí bueno ya no está un muchacho pegó afiche tiró coñazo hizo lo que hacemos todos los dirigentes trago gas del bueno se fregó durante la pandemia se le murieron amigos y ahí está vivo y echándole pichón de verdad que yo te felicito y es el hombre de las mil relaciones ese pájaro que ven allí es el hombre que tiene las mil relaciones nosotros le decimos siempre operaciones tengo otra primicia que tengo otra primicia este que se vaya el pájaro lo vas a ver en el equipo de gobierno de toma guanita también amigo mío pero hola que ni hola c1 para ver cuál de los dos gana porque yo le dije yo le dije que si te hago un nuevo citó para pero para matar una gallina una vaina hermano porque veo me está muy padre porque porque ese es muy pichirre todo para él así es bueno el yo sé ni de un chau cero de primera y entonces unas veces con el gobierno y otras veces con la oposición así es muchas gracias pájaro muchas gracias gracias a ustedes hasta luego pues dale hermano bueno pues bueno hoy es la bajada de la virgen en el zulia en maracaibo allá está la gente en el moneda están allá participando y los políticos están allá todos 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 así es todo por cierto que te emparejaron tu equipo las águilas se emparejó le ganó a mis tigres la serie pero no importa y vamos para adelante y estábamos ganando ahorita una cero allá en maracayo otra vez déjame decirte en el cuarto inning cuando me conecté teníamos tres en base con un lado ganando las águilas 1 0 ajá y aquí en eeuu cómo va la cosa el juego está creo que una cero ganando houston una cero ganando justo hasta bien mira ya que te pueden ahí me está escribiendo regreso porque a mí me dicen regreso que machi que están perdiendo los los hermanos márquez que los dos están perdiendo entonces quién gana quién gana machi que betty betty zuleta el efecto se va a ganar otra vez pero me dice hermano que está muy bien los dos hermanos no se han podido poner de acuerdo imagínate tú ángel sí 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 le estamos pidiendo que se pongan de acuerdo a eucategui y a de ocari y le estamos pidiendo que dice que florido de eclipse contra a favor de henry falcón hermano pero machi que es la tapa del frasco o sea los dos hermanos de sangre de padre y madre de que son hermanastros no son capaces tampoco de ponerse de acuerdo bueno fíjate que hay situaciones interesantes en aragua está ganando la alianza con el doctor el le dicen el burro de a de luis en él es profesor universitario incluso graduado aquí en los eeuu también él es de la gran agua en el cielo no le está ganando al candidato de la manito que henry le está ganando porque en aragua como todos le tenían miedo al tren de aragua ninguno quiso ser candidato y entonces se quedó prácticamente solo a la alianza y ahora que sacaron a henry rosales por ahí por ahí hay un cuento de que henry rosales fue el que recibió el permiso del tren de aragua para inscribirse no acuérdate que en el tema en el caso de aragua ellos fue el último estado donde se inscribió si habían pasado los días los días los días no había inscripciones si en en táchira está ganando la bella gobernadora lady gómez le está ganando al desconocido de la mesa de la unidad ya son dos en miranda según me está diciendo el propio pájaro los municipios fuertes los está ganando david cátegui el 2 el segundo lugar vamos hablando del segundo lugar el segundo lugar en nueva esparta me dicen que el viejo morel le está ganando a alfredito día que no ha hecho nada en cuatro años salvo ir a los velorios y dar pésame y una medicinita que otra y con que mala referencia de alfredo día no pero dicen que hay muy mala referencia de señora ya nada se no ha hecho nada es un cero no sé quién es peor si el destructor de nueve esparta o alfredo día y de mal humor de por cierto no el tipo de muy mal humor en en cómo se llama eduardo martínez se llama te dicen ahí el candidato en táchira exacto de aragua de aragua el viene de ad bueno está en la vez siguen a la vez de bernabé viene del estado monagas también pero él nació en maracay en aragua porque me dicen que en varina hay problemas con el malandro candidato de la mesa de la unidad freddy superlano hay problemas serios no sabemos qué va a pasar allí en el sur y así está manuel rosales solo en falcón no creo que siri le gane a víctor clar de verdad no creo porque siri cae mal a tres cuadras en la vaina no creo en lara el mismo problema de florido un florido que es primo de jorge rodríguez y ahí el líder evidentemente que entre falcón no quisieron que fuera gente y falcón lo defiende como tal escenario nacional de complicado en bolívar en bolívar la gente de la mesa de la unidad de la manito dice que américo desgracia no tiene nada y la gente de desgracia dice que el que no tiene nada es josep josep es buen candidato pero es muy como se dice esto muy soberbio muy petulante no el doctor josep pero me dice que el tema de falcón que sabes tú del tema de falcón bueno en falcón te estoy diciendo está víctor clar y siri el candidato que viene de ade él es diputado pero él también cae mal a él es como marquina caen mal a tres cuadras sea un tipo de expresión dura de rostro ahí está bien es el candidato alcalde de d de la península de carirubana cuál es el italiano y se me olvida el nombre bueno un italiano stefanelli stefanelli y gente graterol está muy bien en coro está muy bien en coro ojalá porque coro tiene un drogadicto de alcalde el coro y del psv ese es drogadicto hermano ese tipo es drogadicto eso es terrible lo que pasa en coro de verdad y en el tema del zulia bueno la situación es si el voto tuvo favorece a rosales se gana maracaibo y eso ayudaría a ganar a rosales en los municipios foráneos la situación es variable pero también va a depender la diferencia por lo menos yo creo que por muy tubo que sea es difícil ganarle a luis caldera en mar en mara yo te voy a decir algo me está diciendo aquí el pájaro que el fiscal postergó su llegada para mañana para el viernes será para el viernes que viene por eso te digo que yo no lo había visto yo no había visto ninguna publicación se estaba esperando que llegara hoy pero no no yo no lo había concretado no llegó no llegó lamentable lamentable bueno daniel hermano ah bueno te iba a comentar que lamentablemente los laboratorios yo ayer ayer no antes de ayer lancé un tweet porque nosotros yo en mi tweet y en mí en mí en mis medios yo publico todo yo no censuro a nadie y tiramos un tweet del de que me habían dicho que era de la encuestadora de cheme y yo dije guerra de encuesta es decir yo no le di valor al tweet sino que dije guerra de encuesta bueno los laboratorios presumo yo que los laboratorios de pj y de nuevo tiempo eso me han dado por todos lados imagínate que me acusaron a mí hasta de ser chavista imagínate pero ahora pero laboratorio de lado y lado sí 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 yo me imagino no entonces después cheme en la clara que eso no es de ellos y yo nunca dije que fuera verdad yo dije que hay una hay encuesta para todos los gustos y eso no puede molestar a nadie ahora hay que ver si la gente quiere votar hay que ver si se puede llevar a votar a la gente en segundo lugar porque no es que la gente quiera votar sino que hay para llevar a la gente y que haya gente para votar porque la migración ha afectado mucho a venezuela muchísimo sobre todo el estado zulia es uno de los estados que más ha migrado acá en los estados unidos están llenos los centros de detenciones de venezolanos en especial de zulianos mira te pregunta camelia gonzález quien gana san francisco ángel yo veo ganando a gustavo fernández yo veo ganando a gustavo fernández pero allí la maquinaria de psv es muy buena yo te voy a decir algo ahí el final va a ser de foto si de foto ahí no es en el pronóstico reservado de pronóstico reservado ahí definitivamente ese día si gustavo tiene la capacidad de defender las mesas y de defender los votos tiene una gran opción si dirwin por el contrario controla el plan república y logra quedarse encerrado en el centro de votación con su gente pero ya gustavo sabe qué es lo que va a pasar y no es primera vez que le pasa eso a gustavo ahora ramírez ganada te pregunta yoli andreína bebé si el voto tuvo funciona yo te digo algo el escenario a 3 el escenario a 3 en maracaibo yo creo que complica el escenario por eso mi insistencia y mi campaña en que se pongan de acuerdo juan carlos y rafael creo que debió haber sido juan carlos el candidato sin temor a equivocarme lamentándolo mucho bueno las situaciones políticas variaron en maracaibo y ojalá ojalá y sea juan carlos se rafael la alcaldía de maracaibo cambie de rumbo se logre este marcar como territorio azul pero yo en verdad que lo veo bastante difícil por el tema de la división de votos bueno aquí me preguntan de cabima yo de verdad en cabima el chavismo tiene dos maquinarias fuertes en el sur ya una es cabima y la otra es san francisco san francisco municipalmente es el donde el chavismo entiendo que es donde está mejor organizado en venezuela lo que la estructura y vamos a estar claro que yo no veo la unidad o sea saldrá la gente de primero justicia a buscarle votos a gustavo fernández si eso es así o sea ese tema pues aguas adentro además el tema de los recursos económicos el tema de la gasolina el tema del control de las mesas y además de eso tenemos que entender que dirwin no hablará bien no tendrá presencia pero es un bregador es un luchador igual que omar prieto subestimarlo es un error es un error lo que sí te digo es una cosa en el monaga que si se llega a dar el resultado de que rostrales gane y sea barrida sea barrida es decir se gane en los municipios se gane maracaibo se gane cabima se gane este san francisco hermano el futuro político de estos personajes de los del del gobierno y hablo mar prieto de dirwin probablemente lo habíamos terminado en algunas embajadas ahí se están jugando más que un resultado electo ahí hay mucha gente que se está jugando muchas cosas y bueno yo no me imagino mar prieto sin poder político y yo nos está saludando la guajira no en la guajira yo veo un control férreo del chavismo veo imposible que la oposición gane porque el proceso en la guajira desde hace muchos años es un proceso mercenario el que tenga más bolsa de comida el que como es el mismo proceso de la frontera colombiana y ese proceso también lo ha heredado maracaibo también lo ha heredado maracaibo entonces claro veo yo no veo la situación fácil decir que rosales va a ganar fácil es una mentira decir que rosales está ganando con el 86 por ciento es no chico no 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 existe malo es malo además porque qué va a pasar que mucha gente dice que si gana si un rosal está ganando con el 86 para que voy a ir a votar aquí me preguntan del municipio su creen el municipio su cregan a el actual alcalde de la oposición no hay manera y le voy a decir algo a nadie en sucre el alcalde actual de la oposición es el sobrino predilecto de suárez churio del general el hijo putativo de chávez entonces nadie toca ese municipio ni el chavismo ni la oposición allí es muy difícil que ese municipio se lo quiten ese muchacho que no ha hecho nada de paso no porque es que el drama también que la gente se le está diciendo mentira yo veía una entrevista hoy con rosales aunque se pongan bravos conmigo y rosales decía así el tema eléctrico y el tema del agua bueno estamos estudiando estamos pensando se me parecía el doctor pensamos de joselo no dice cómo lo va a resolver no hay manera de resolver eso pero no hay manera de resolver mucho dólar para resolver el problema eléctrico se necesitan en el sur ya más de mil millones de dólares quien los tiene y es un problema nacional rosales aceptó que un problema nacional entonces dice bueno ahí nos meteremos mentira maduro no le va a dar la confianza para que él resuelve ese problema ni le va a dar los recursos entonces es lamentable que a la gente no se le diga la verdad es lamentable y eso lo mira con el mayor de los respetos y hoy me preguntaban en los comentarios que hacía la gente te preguntaban también por masuco pero para completar un poquito lo que está lo que estás diciendo el tema no es solamente ganar la encuesta aparte de ganar la encuesta hay que hacer que el cne se reconozca y aparte de que te reconozca de que tú logres defender tu voto y ser reconocido el problema está una vez instalado en el bonaga el tema de los recursos para solucionar lo que se está ofertando ahorita en lo que veo la complicación en el tema eléctrico si ellos son un solo gobierno un solo desastre tienen gobernación alcaldía presidencia de la república y no han podido ellos mismos con el tema eléctrico imagínate tú yo no me imagino un rosales recibiendo recursos del gobierno nacional para resolver el problema eléctrico el tema de la gasolina cómo se va a hacer así el tema de la gasolina es un tema de mafia totalmente si si omar prieto no ha podido o no ha querido quitar el control de las mafias militares policiales tú crees que lo va a hacer rosales lo primero que van a hacer a rosales quitarle la policía del estado ellos dicen ellos dicen que no pero lo más probable que de nombre un protector y el tema del protector se lo van a nombrar también antes de la figura del protector que hacía el gobierno nacional le daba todos los recursos al alcalde de su preferencia o al presidente de cuerpo zulia de cuerpo zulia acuérdate exactamente lo van a volver a hacer entonces esta no hay salida fácil como decía giordano en su canción con ella no hay salida fácil no hay salida fácil y mientras la oposición toda no se amarre los pantalones y asuma de verdad la oposición no va a haber solución para venezuela por eso es que yo creo que es fundamental votar tú dices que no pero yo digo que es fundamental ir ir a votar el 21 de noviembre no porque vayamos a ganar todas las gobernaciones o porque vayamos a ganar a la alcaldía hermano van a ser una nueva forma de hacer política en venezuela es necesario y con esto no estoy diciendo que tiene que desaparecer pj de voluntad popular el nuevo tiempo yo yo milité en voluntad popular este y en y creo en los partidos políticos pero también creo que tienen que renovarse la dirigencia los dirigentes lo que controlan esos partidos definitivamente tienen que haber cambio si queremos realmente conseguir los cambios políticos para venezuela bueno daniel el 22 hablaremos yo creo que aquí lo que va a salir es un maduro re legitimado porque porque tampoco eso se lo han dicho a la gente si manuel rosales queda electo gobernador si queda electo gobernar alcalde tomás guanipa si queda electo gobernador davius kate o cari tienen a partir del 22 que llamar presidente a nicolás y reunirse con nicolás y con la asamblea nacional de diciembre díganle eso a la gente díganle eso es un reconocimiento así diga el leguleyo de henry ramos lo contrario es un reconocimiento a la dictadura lamentablemente y eso lo sabe el fiscal camp por eso que no ha venido y cuidado y se nos ha echado esa visita cuidado eso te iba a decir tiene que venir tiene que ir obligatoriamente hermano porque quedaría muy mal bueno bueno daniel vamos a dejarlo hasta aquí el programa de hoy yo estoy aquí en la calle está haciendo ya empezó el frito sabroso acá en miami hay un frente frío sí disfrute usted su parrilla yo no sé qué me voy a comer ahora no es senado no es senado pero lo primero que voy a cumplir es tomar buscar donde sea tomar una cervecita por aquí porque está lejos todavía en su casa estoy bastante lejos estoy bastante lejos así es bueno hermano un abrazo nos vemos el lunes a las 9 de la noche del lunes 9 de la noche en eclipse la popular allá en maracaibo feliz noche para todos muchas gracias por la sintonía saludo hermano